Javier, yo te entiendo y entiendo el punto al que vas. Lo que a mí me parece es que si creemos que todo el Estado, todo lo que hace el Estado, va a estar sospechado siempre por el robo, me parece que ahí no estamos ayudando a que esto mejore. Simplemente con el hecho de sembrar la duda. Yo la verdad no tengo ninguna prueba de que Catópolis se robe con la obra pública. No la tengo. A ver, no, bueno, está bien, digamos. Y después, digamos, ¿sabes lo que pasa? Que en Argentina, como tenés un sistema fallido, donde el presidente, digamos, se convirtió en un tirano, donde el Congreso se convirtió en un conjunto de oligarcas, hijos de puta, que votan cosas en contra de la gente, y la justicia no es independiente, el sistema está fallido. O sea, es una democracia fallida. Ahora, Javier... Entonces, en ese... Seguí, 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 Javier, seguí, seguí, dale, a ver. Entonces, en ese contexto, ¿me entendés? O sea, vos tenés la causa de los cuadernos, no prospera, ¿me entendés? O sea, cuando tuviste el problema de la Banel con el Senado, terminó siendo, digamos, terminó preso al único pelotudo que denunció. Entonces, el sistema es un sistema de chorros, digamos, hecho para chorros y para proteger a los chorros, que son ellos. Entonces, digo, ¿no lo querés ver? Pero vos te metiste en el sistema. Pero vos te metiste en el sistema. Exactamente, lo que dice Esteban, vos estás en el sistema. Vos ya estás en el sistema. No, eso es falso. Yo no soy parte del sistema. Primero que sería un outsider. Segundo, para que tengan en cuenta esto, yo voy a renunciar a mi dieta. Es decir, yo no le voy a costar un solo mango a los argentinos. Yo voy a renunciar a mi dieta. Y si no me lo dejan hacer, porque estos chorros tienen tan bien armado el sistema, para que no podés renunciar, me podés dejar... Pero Javier, renunciar a la dieta no es el camino. Está bien que cobres. Y que soy diputado, o sea, está bien que cobres. El tema es que labures y hagas... No, no, pero a ver, ¿me podés? Sí. Digamos, yo te voy a explicar mi posición. Sí. Y les pido, por favor, que cuando hablen me dejen terminar. Sí, obviamente. Porque eso no se hace muy difícil. Ok. Bueno, no es lo que está pasando. Entonces, además arreglé que hablaba solo con Esteban. Bueno, que eso era solo con Esteban, que eso era solo con Esteban, no hay ningún problema. No, no, porque aparte, además, todo el tiempo me están interrumpiendo, no me dejan hablar. Ahí está, seguí con Esteban, seguí con Esteban. Entonces, digamos, esa es la idea. O sea, por lo menos cumplíme las reglas. Pero esperá, Javier, si es todo con respeto. Juan Cruz, un gran periodista. Pero, no, porque si te interrumpen 50 veces, eso no es con respeto, Esteban. Yo te interrumpí, pero Javier, yo te interrumpí. Esteban, no es... Pero Javier, yo te interrumpí. Bueno, entonces, te pido, por favor, que no me interrumpas, entonces, ¿me entendés? Pero no te interrumpí o cual. O sea, a salvo que, no sé, me estén buscando provocar. No, para nada, pero Javier, sabe que nos conocemos hace muchos años. Yo te interrumpí, te pido disculpas yo. Juan Cruz, te voy a dar que ver. Bueno, entonces, lo que yo te... Bueno, entonces, lo que yo te...